Siento arder el fuego que nace en mi alma Quema por dentro y me guía rumbo a la batalla Mi escudo, mi aliado, mi espada, el corazón Los hombres a mi lado morirán con honor De mi igual enemigo que pronto llegarán Con cráneos de reyes mi mensaje llevarán Por más que lo intentes no me intimidarás Pues yo fui engendrado solo para matar No, no lo lograrás, no me derrocarás Y en nombre de mi padre, Grecia conquistar Juro que jamás me derrotarás Y voy a luchar hasta no ver el sol más brillar Marcharon al abierto para desafiar Al dios verdadero que nunca vencerán Pondremos a prueba su título inmortal Testigos las piedras de nuestra ferocidad No, no lo lograrás, no me derrotarás Y en nombre de mi padre, Grecia conquistar Juro que jamás me derrotarás Y voy a luchar hasta no ver el sol más brillar No, no lo lograrás, no me derrotarás No, no lo lograrás, no me derrotarás No, no lo lograrás, no me derrotarás No, no lo lograrás No, no lo lograrás, no lo lograrás Y en nombre de mi padre, Grecia conquistar Juro que jamás me derrotarás Juro que jamás me derrotarás Y voy a luchar hasta no ver el sol más brillar Juro que jamás mi legado morirá Ya pronto vendrán para así mi muerte vengar Juro que jamás me derrotarás 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 Gracias.